El reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Estamos trabajando este libro y uno de los obstáculos de los enemigos más grandes que tiene la disciplina y esta semana estamos hablando de la intención. Entonces vamos a mirar en qué día estamos. Estamos en el día número 20 del reto de 45 días. Esta semana es la semana número 3 de este reto. Me veo más rara con este, en esta cosa, pero bueno, ya no puedo hacer más. Me salgo de un cerebro que es el difuso para entrar al otro de la concentración. Entonces mi cerebro está dividido en tres, pero en este momento necesito utilizar un cerebro que se llama la intención. El enfoque. Necesito enfocarme, necesito tener un enfoque y tener una intención. Pero ¿cuál es el enemigo más grande de la intención del enfoque? El enemigo más grande de la intención y del enfoque es posponer las cosas. Pero ¿por qué pospone las cosas? Yo quiero saber, Marimelda, por qué mi cerebro pospone las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos nosotras? Yo repito esto todos los días porque mi cerebro necesita saber para qué me presta energía y para qué yo tengo que educarme y para qué yo tengo que dedicar un tiempo en mi educación. Porque es más cara la ignorancia que la educación. Entonces, voy a aprender cómo hacer para tener una vida disciplinada y dominio propio. ¿Cuál semana estamos? La semana número tres. ¿Qué es la semana número tres? Estamos hablando de la intención. Intención es tener enfoque, es tener un objetivo. Pero hay unos enemigos grandes, gigantes, y uno de esos enemigos es posponer las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Necesito que me digan sí, no, y ya entré en la zona. ¿Ya entraste en la zona? Ok. Perfecto. Entonces, yo necesito saber por qué postergo. Entonces, postergar, posponer, le voy a dar. ¿Qué es postergar? Es que esa palabra de procrastinar, procrastinar, se me enreda la lengua, muchachas, y bien enredada que la tengo con estos aparatos en la boca. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Es que me estoy haciendo un tratamiento en la boca y entonces hablo así muy raro, pero entiendan. Ok. Tranquila. ¿Qué dijiste, Marimelda? ¿Vamos a entrar en la zona? Sí. Vamos a entrar en la zona. Vamos a entrar en la zona desde el día número 15. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Llevamos seis días hablando del mismo tema. ¿Cuál es la técnica que nosotros debemos usar para no distraernos? Enfocarnos en una sola pregunta durante 45 días y por semana contestarnos una pregunta todos los días. Y a ese todos los días le vamos adicionando información y de esa manera disciplinamos al cerebro porque yo le estoy dando dirección. ¿Sí o no, Alba? Yo le estoy diciendo, estamos trabajando en un reto de 45 días donde tenemos una vida disciplinada con dominio propio. ¿Qué queremos aprender? Disciplina. ¿Qué queremos tener? Dominio propio. Que aquí la que manda soy yo. ¿Sí o no? Eso, mija. ¿Ví o no? Quiero que, venga, choquemos cinco, pues que aquí la que manda es usted, mi amor. Y aquí la que mando soy yo. No mi loquita, no mi monito, no mi miquito, no, 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 yo. Perfecto. Entonces, ¿qué es la intención? Mira, la intención es lo que yo quiero a largo plazo. La intención es el propósito. La intención es la determinación, es el empeño, es la voluntad, es la decisión, es el fin, es el propósito, es la meta, es la mira, es el cielo, es la eternidad. ¿Ok? Entonces, tener una intención para la eternidad, porque nosotros somos eternos y aquí estamos en un cuerpo temporal para aprender el dominio propio. Óyame, esto es muy lindo, ¿no? A mí me encanta, qué belleza. Entonces, la intención es una finalidad o un fin, porque nosotros tenemos un propósito, tenemos un fin. No lo sabemos, no, nadie lo sabe cuando nace. Se cría, lo educan en la casa, le hacen perder el propósito, y cuando ya tenemos 50 años, miramos para atrás y miramos, ya que vinimos a este mundo, yo siento que he perdido mi tiempo, yo siento que no soy lo que soy. Ay, me veo tan rara con este, con este, no, quítame ese filtro, quítame el filtro, ya, ya no me voy a poner filtros, porque es que esos filtros, lo hacen ver aún más raro, a ver, me veo normal, a ver, sí, ya, perfecto, gracias, listo, entonces, la intención es esa visión, es ese fin, es ese propósito, usted, Viviana, nació con un propósito, usted, Alba, nació con un propósito, ¿qué pasó? Se perdió, se perdió, ¿para dónde? No sé, no tiene enfoque, no tiene disciplina y no tiene dominio propio, ¿por qué? Porque no nos enseñaron, porque nos educaron a la manera que podía nuestra sociedad, nuestra educación y nuestro sistema, punto, ya, no le den más vuelta a la vuelta, ¿ok? Ya, ya, listo, pase, pase hoja, paso la hoja, entonces, yo, al saber que tengo una intención y al saber que yo tengo que tomar decisiones, yo necesito saber cuál es el enemigo más grande que yo tengo para enfocarme. No se pregunto, 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 ay, cuál será mi propósito, ay, es que yo no sé cuál es mi propósito, yo a qué vine a este mundo, cuál es mi desempeño. No se pregunto, no se pregunto, por favor, haga mi caso, yo se lo digo, yo, que tengo cincuenta y seis años y que ya he vivido tanto, yo sé lo que le estoy diciendo. No se pregunto cuál es su propósito, déjeme y verá, espéreme, espéreme y verá, espéreme y verá, no se pregunto, simplemente vamos a aprender, ¿Cuál es el obstáculo que me impide lograr lo que yo quiero? Por ejemplo, hacemos lo de la visualización cuántica y aplicamos la técnica 10-10-10. Colóqueme ahí, regla 10-10 que la voy a explicar hoy. Regla, 10-10-10. Regla, voy a escribir acá, perdón que me les bajo como la cabeza, ahí se ve la cabeza. A ver, ahí, regla 10-10-10, listo, ok, ahí, le ponen regla 10-10, listo. Entonces, ayúdame con esto, ayúdame con esto, listo. Entonces, yo voy a aplicar la regla 10-10. ¿Quién quiere trabajar conmigo? ¿Quién quiere hacer el vivo conmigo aquí en Instagram? Y hacemos el ejercicio. Porque es mucho más fácil hacer el ejercicio contigo y lo voy haciendo contigo. La persona que quiera hacer el live conmigo, bienvenido. La que no, me dice, Marimelda, yo lo hago, pero aquí escrito contigo, entonces vamos a trabajar. Listo. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Con qué te sueñas? ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo te ves en 10 años? Vamos a trabajar la regla 10-10-10. Y vamos a ponernos aquí y ahora visualizándonos, utilizando la técnica de la visualización cuántica, donde nosotros nos vamos a ver en el futuro en los 10 años. ¿Cómo te ves, Viviana, en 10 años? Eso sí lo sabes. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te quieres ver físicamente? ¿Qué acciones? ¿En qué posición, digamos, trabajando? ¿Con nietos, sin nietos, con viajes, estudiando, con qué cartón, haciendo qué, lo que usted quiera? A ver, dígame, por favor. Yo sé que Viviana tiene 42 años, Viviana. Entonces, vamos a poner el ejemplo con Viviana. Yo sé que ella me está aquí escribiendo y me está contestando, pero yo no la estoy leyendo todavía. Entonces, vamos a suponer que Viviana tiene 42 años. Viviana, en este momento, es casada. Tiene tres hijas y un esposo. Pero ella se visualiza en el futuro como una mujer independiente económicamente, que tenga dinero. Se imagina con poder adquisitivo. Se imagina que trabaja y que tiene un pequeño negocio, que tiene una empresa, que es emprendedora. Se imagina ya con un negocio establecido, con una tienda. Y se imagina generando dinero por sus propias acciones. Se imagina con un cuerpo saludable, con su peso ideal para su estatura. Viviana mide más o menos unos 50, unos 60, un metro con 60. Y es un poquito que tiene tendencia a la gordura. Pero ella quiere ser una mujer delgada para su estatura y para su contextura. Por ejemplo, yo tengo la contextura de ser gruesa. Miren mis manos como son de gruesas. Yo soy gruesa. Mis huesos son gruesos. Por lo tanto, mi peso no puede ser de 120 libras, porque yo mido un metro con 50. Yo no puedo decir que peso 125 libras, porque se me vería... Mi cuerpo no... A ver, hay un metabolismo. Entonces vamos a ir entendiendo. Listo, pero he aprendido, ¿cierto? Entonces, bueno, no me voy a salir del tema. ¿A dónde estoy mirando? Estoy mirando hacia el cielo. Pon la mirada hacia el cielo en las cosas de Dios. Escríbame eso, por favor, que eso es muy importante. ¿Por qué postergo las cosas? Porque no tienes la mirada en el cielo. Porque no tienes la mirada en el cielo. Porque tienes una mirada aquí en la tierra. No, espérate un momento, por favor. Estamos aplicando la regla 10-10. Bien presentable. Cuando yo digo presentable, no quiero decir con peluca incluida, porque hay cosas que van a suceder lo más naturales posibles, pero agradables. Yo no me estoy maquillando para hacer estos videos, porque ya gracias a Dios hay filtros. Aquí no hay filtros, pero no importa. Y aprendemos a, como te dijera, a brillar con la belleza natural. Eso es lo que yo quiero enseñarle a la mujer. ¿Listo? Entonces, Viviana me contestó. Yo quiero ser bien presentable, trabajadora, quiero viajar, ahorrar y con un cuerpo saludable, aplicando el dominio propio. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya, Viviana nos dijo eso que ella, eso que ella, que ella, que ella quiere. Perfecto. Entonces, ahí aplicamos la regla de los 10 años. Perfecto. Ahora, vamos a aplicar la regla de los 10 meses. Viviana, para tener, ser trabajadora, en los próximos 10 meses, ¿cuánto dinero quieres tener ahorrado? Dime un número en dinero. Es muy importante ir a los 10 años, venimos los 10 meses y después le digo la otra, ¿ok? Perfecto. Listo. Estoy esperando que me escribas. Si no me escribes, yo voy a poner mi ejemplo para que lo podamos trabajar. Y si me pones tu ejemplo, obviamente hablo tu ejemplo. Entonces, ¿por qué pospones las cosas? Porque no te ves en el futuro. Por eso no pospones las cosas. Porque la procrastinación es una enfermedad y es una decisión irracional. Una persona que no ve el futuro, tiene una enfermedad en el área cognitiva del cerebro. No se salga del tema y continuemos con el ejercicio que ya Viviana me contestó. Tranquila, no se preocupen que todos los días vamos a hablar del tema. Bueno, 30 mil pesos mexicanos en 10 meses. Ahora, esos 30 mil pesos mexicanos en 10 meses equivalen a 3 mil pesos mensuales. Y por día me equivale a... No tengo calculadora, pero yo tengo aquí calculadora. Calculadora. Deme un segundo. Calculadora. Entonces, son 30 mil pesos que quiero ahorrar. Dividido por 10 meses. Quiere decir que la técnica... Divido el valor de los 10 meses. Lo divido por 10 para saber en un mes cuánto tengo que ahorrar. Y ese mes lo divido por 30 para saber por día cuánto tengo que ahorrar. ¿Cuánto dinero tiene que ahorrar Viviana en un día para que en 10 meses Viviana tenga 3 mil pesos mexicanos? Viviana, te voy a dictar la fórmula para que la hagas en tu casa y puedas tener una meta diaria. Listo. ¿Por qué pospones las cosas? ¿Por qué no pones las metas por día? ¿Por qué no vas al futuro y te ves en el futuro? Porque tienes el área del cerebro cognitiva tapada y solamente trabajas con el área de la sobrevivencia. Te levantas sin saber qué vas a hacer en la vida, porque no tienes idea de qué quieres en la vida. Pero por eso le dije, no se pregunte para qué nací. Esta parte te queda clara. Necesito, Viviana, es muy muy importante que lo tengas desmenuzadito para que nos pongamos una meta de ahorro a partir de hoy hasta 10 meses. Y me vas a poner una fecha. Por favor, Viviana, me pones una fecha. Dime la fecha que tú quieres tener los 10 mil dólares. Déjame un segundo. Vamos a ponerle fecha a Viviana. Estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Viviana, te recomiendo que tomes el calendario que mantienes ahí en tu mano, en tu visible, por favor. Ponlo, ponlo a tu vista, este calendario, ponlo a tu vista, ¿ok? Son técnicas que te estoy dando para que logres las cosas y para no posponer. ¿Por qué pospones? Porque no vas al futuro. Esa es una razón. ¿Por qué pospones? Porque no vas al futuro. Esa es una razón. Esa es una razón. Listo. Entonces, Viviana, en el calendario, me va a marcar hoy, es el día número 12 de mayo. Viviana va a escribir en el calendario, va a escribir, ahorro 30 mil en 10 meses. Esa es la fecha de inicio, hoy. Y me voy para, entonces vamos a contar mayo, junio, perdón, junio de mayo. No se cuenta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Para marzo del año entrante, entonces me va a decir, ay, no tengo calendario, no importa. Usted se lo pone aquí en una notica. Para marzo 12 del 2023, Viviana va a tener 30 mil pesos mexicanos ahorrados. Y lo vamos a poner en el calendario o en algo, yo lo voy a poner acá. Ahora, ¿listo? Ok, perfecto. Te queda claro, ya me colocaste que sí. Bueno. Entonces, yo tomo los 30 mil dólares. Lo voy a hacer despacio para que lo hagas. Yo tomo los 30 mil dólares, perdón, pesos mexicanos, los 30 mil los divido por 10 meses y eso me da 3 mil al mes. Y esos 3 mil los voy a dividir por 30 días, no, por 30 días no lo dividamos, por 20 días, porque hay 10 días en la semana que no trabajamos. Vamos a poner metas realistas. Vamos a descansar sábado y domingo, porque la vida no es solamente trabajo, porque la vida se compone de muchas cosas. ¿Por qué postergas? Porque crees que no puedes descansar, porque crees que eso te da estrés, porque postergas, porque dice, ay no, esa meta tan grande de 30 mil dólares y yo que los sábados no me levanto y yo que los domingos y a mí que los sábados me gusta ir a rumbear y a mí que me gusta los sábados irme para donde la comadre y a mí que me gusta celebrar el cumpleaños de la comadre y a mí que me gusta tomarme mi cerveza y yo tenerme que levantar. Ay, no, 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 no. ¿Por qué postergo? Porque para el cerebro es muy complicado comprometerse a hacer cosas que le quiten la diversión. ¿Entendió? Capiche. Es que me despeino hablando, me despeino hablando. A ver. ¿Por qué postergas las cosas, Viviana? ¿Sabes por qué? Porque te pones metas muy altas. Porque te pones metas, lo divides por 30. No, no lo dividas por 30. No son 30 días que usted trabaja. Usted no trabaja sino lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Punto. Pare de contar. Sábado y domingo, de vez en cuando, porque los sábados y los domingos yo lo tengo dedicado para otras cosas. Ay, sí, ya mi cerebro me está diciendo que es mucho tiempo. Oiga. ¿Sí ve? Que es mucho tiempo. No, usted tiene sábado y domingo. Ahora, si no trabaja lunes y martes, pues trabaja sábado y domingo. Va a trabajar cinco días a la semana. ¿Cuántos días a la semana va a trabajar? Cinco días. Semanal. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Cuatro. ¿Cuántos días vas a trabajar? Veinte. Me va a descansar sábado y domingo. Se me va a ir a rumbear sábado y domingo. Va a comer sábado y domingo. Va a hacer lo que a usted le dé la gana sábado y domingo. Mujeres, tenemos que aprender a negociar con el cerebro. Dejen y verán que yo les voy a dar trucos. Les voy a dar tips. Les voy a dar. Oh, my God. Ustedes no saben dónde están metidas, mujeres. De verdad. Ustedes no saben dónde están metidas. Ustedes entraron a la mejor escuela que existe aquí en el mundo. De verdad. Porque lo divido por veinte. Entonces, mira que mi cerebro dice, ok, vamos a entender una cosa. Vamos a terminar el ejercicio con Viviana. Entonces, tres mil al mes, divido por veinte, ¿cuánto te da Viviana? Eso es una matemática que es muy importante que todos ustedes hagan para cualquier meta que tengan de ahorro, de inversión, de un negocio, de ingresos, lo que ustedes quieran. Ok, perfecto. Entonces, tres mil dividido por veinte, ¿cuánto da? Vamos a mirar. Tres mil dividido por veinte, ¿cuánto da? Da ciento cincuenta pesos mexicanos diarios. Ahora, la pregunta para Viviana es. Eso, también vas a tener días para ti, para Dios, para, o sea, la vida no es solamente una sola cosa. Nosotros somos seres integrales. Entonces, tenemos que pensar en todas las cosas. Ahora, la pregunta Viviana, en esta regla diez diez. Entonces, regla diez diez diez. Fuimos al futuro en diez años y nos vimos con una empresa, nos vimos con un negocio, nos vimos con dinero ahorrado, nos vimos muy bien y físicamente emocional y toda la cosa. Entonces, la pregunta es, al poner la meta de ahorro, fuiste a diez años, luego lo viniste a diez meses y estableciste que diariamente tienes que ahorrar, tienes un compromiso. Ahora, ya que tienes, tienes una intención. ¿Cuál es la intención de Viviana? Ahorrar, ahorrar, ciento cincuenta dólares, perdón, pesos mexicanos diarios. Yo, yo, perdonen que yo les hable de dólares porque es, es cuestión de, pongamos ciento cincuenta pesos. Ciento cincuenta pesos. Diarios, diarios. Diarios. D-A-O-O. Viviana, ¿estás conmigo? Por favor, necesito hacerte una pregunta. Listo. Pregunta, Viviana. Pregunta a ti, mujer, que estás conmigo acá. Ciento cincuenta pesos para ti, de acuerdo a donde estás, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en fin. Donde ustedes quieran. En dólares, ciento cincuenta dólares, ciento cincuenta pesos dividido veinte, que es, a eso está el dólar colombiano. Entonces, yo tendría la meta de siete pesos diarios. Mi meta. Siete dólares. Para mi cerebro, es súper maravilloso, porque siete dólares diarios, por veinte, siete por dos, catorce, en el mes, me ahorraría ciento cuarenta dólares. Y en los próximos diez meses, tendría diez por ciento cuarenta dólares, tendría mil cuatrocientos dólares, que me sirven para un viaje, o, o, o. O para comprar un, algo, o para invertir, o para dar cota inicial para un carro, o para, no sé. No nos vamos de ahí tan lejos, porque entonces nos enredamos, y no termino de, de, de explicar la, la técnica. Imagínate, Viviana, que para ti, ciento cincuenta pesos mexicanos equivale para mí siete dólares. Y siete dólares al mes, multiplicado por veinte, equivale para mí a ciento cuarenta pesos, perdón, ciento cuarenta dólares. Y en diez meses, yo tengo que tener en mi banco mil cuatrocientos dólares ahorrados. Todavía no hemos dicho para qué van a hacer esos ahorros. Solamente estamos haciendo y aplicando una regla que se llama la regla diez, 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 que consiste en ir al futuro en los próximos diez años, regresar a los diez meses, y ponerlo en, 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 en el, en el día, a esa meta, en el, en el diario, diario. Entonces, hasta ahí, para mí, ahorrar siete pesos diarios, veinte dólares en veinte días, ciento cuarenta dólares al mes. Yes, yo lo puedo hacer. ¿Quién dice que lo puede hacer? Yo, choqueme dos cinco, choqueme dos cinco. Mira mi mente, la pasé, ustedes no saben el ejercicio que acabamos de hacer, vea, las llevé al futuro, las ubiqué con la visualización cuántica, les abrí el ojo cuántico, el ojo del futuro, el área cognitiva del cerebro, las llevé de un punto A a un punto B, les practiqué en su vida la visualización cuántica, las traje de nuevo a diez meses, y luego las ubiqué aquí y ahora. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? Ahora sí, Viviana, ¿cuál es tu propósito? Ahora sí, ya, ya lo sabes, ya no me tienes que decir, ay, Maribel, es que yo no sé cuál es mi propósito, y en qué voy a ver, y en qué voy a ganarme la plata, y qué voy a hacer, no sé, ya no viene a preguntarme así, mi amor, su mente la activó, se activó, sí se pudo, claro, ah, que cómo me los voy a conseguir, que dónde me los voy a conseguir, la mente ni siquiera se ha preguntado eso, la mente está ahí, tan, 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 imagínate que la recompensa es que yo en los próximos diez meses voy a tener mil cuatrocientos dólares, excuse me, una mujer con poder adquisitivo, mil cuatrocientos dólares míos, de mi propiedad, de mi cuenta bancaria, es más, me voy a ir a abrir una cuenta bancaria para mí, y para yo tener ese dinero ahorrado, ahorrado, donde yo no me lo gaste, aléjate de mi Satanás, no seas tropiezo en mí, entonces mira, vamos a avanzar, ya Viviana tiene un propósito diario, ya Viviana tiene un fin, ya Viviana tiene un enfoque, ¿cuál es el enfoque de Viviana? Viviana que se levanta todos los días, ahorrar, ahorrar, 150 dólares, de pesos, ahorrar 150 pesos, ese es mi propósito, ya, no le dé más vuelta a la vuelta, yo no sé, porque a veces, ay, el propósito es algo pues muy divino, hermoso, precioso, ay, los pajaritos se levantan, punto, buscan el alimento, donde, donde sea mi amor, lo que importa es que usted se levantó con un propósito de ahorrar 150 pesos, y yo me levanté con un propósito de ahorrar 7 dólares, y yo los voy a conseguir, y cómo, no pregunte que esa parte, en la mente, ya usted está motivada, vendiendo mi amor, vendiendo, vendiendo libros, vendiendo, champurrado, vendiendo, lo que sea, es que a veces nos enredamos, a veces nos enredamos, y entonces nos imaginamos muy respetables, y como yo soy tan respetable, pues me gano el dinero, es en una empresa de gerente, what happened? no, es que como ese no es mi propósito, yo no lo voy a hacer, no, ¿le quedó claro? Alba, ¿te quedó claro? necesito, por favor, que me contestes, es muy importante, que trabajes conmigo, que hagamos el ejercicio juntas, y que tú puedas persuadir a tu cerebro, aquí acabamos de persuadir al cerebro, acabamos de levantar al cerebro, es que yo tengo una meta, yo tengo una meta de ganarme 7 pesos diarios para ahorrarlos, y yo tengo que hacer algo, y yo me tengo que levantar, y yo tengo que salir, ese es tu propósito, entonces, ¿cuál es el propósito? vamos a escribir acá, ¿cuál es el propósito de Viviana? ahorrarse, ahorrarse, US, perdón, pesos, 150 pesos mexicanos, perfecto, listo, te quedó claro, ahora, lo anotaste en la agenda, listo, listo, ahora, ¿por qué pospones las cosas? porque no sabes lo que quieres hacer, pero ya que no tenías la técnica adecuada para saber que era lo que querías hacer, ni siquiera hablamos de qué vas a hacer, ya tu mente la tenés disparada, porque ya ves que vas a lograr ese ahorro, ¿cómo lo vas a conseguir? a la mente no se le dice eso, la mente sola lo hace, ese cerebro es, a mí me encanta, yo lo amo, él es un bacán, listo, entonces, vamos a hacernos unas preguntas, Viviana, por favor, es muy importante, ahora, vamos a ir al calendario, y en mayo, vas a colocar cuántas horas le vas a dedicar al ingreso que vas a generar para poder ahorrar esos 150 pesos, ¿sí? es muy importante, por eso la técnica es 10, 10 años, 10 meses, y ahora ya me voy a 10 horas, ¿sí? 10 horas, ahora, ah no, Maribel, yo no necesito trabajar 10 horas, yo puedo trabajar 4 horas, y con 4 horas yo me ahorro eso, listo, pero lo máximo que usted le puede dedicar a una sola cosa son 10 horas, porque de resto, usted duerme, usted come, usted tiene familia, usted no le puede dedicar 24 horas a un proyecto, porque no es realista, y como no es realista, pospone las cosas, porque acuérdese, el cerebro tiene dos áreas, áreas muy importantes, una, yo voy a hacer un dibujo, mañana lo hago, es un nikito, ay, la que le gusta la fiesta, es como un animalito, es necio, es, ay, Dios mío, le gusta la rumba, le gusta pasear, le gusta comer dulces, le gusta, le gusta perder el tiempo, le gusta ser disperso, usted no puede tener a la mente 100%, no, 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 está comprobado científicamente, ¿por qué? porque la postergación es una enfermedad de decisión irracional, porque la postergación también produce ansiedad, porque la postergación produce culpa, porque sabes que estás aplazando algo, entonces no puedes trabajar más de 10 horas al día para lograr un propósito, no se puede, y si lo haces, eso te da ansiedad, y si lo haces, eso te da culpa, y si lo haces, eso te da estrés, y si lo haces, eso te agota, y si lo haces, es tu vida desequilibrada, desequilibrada, entonces sabes por qué postergan las cosas, porque el cerebro tiene un sistema de recompensas que dice, a ver un momentico, yo le gasto a usted todo esto, y después que me da, no, yo no me voy, no, no, no me voy a poner a trabajar 20 horas al día, y a la hora yo voy a dormir, y después me enfermo, y después tengo estrés, y después, no, yo me vuelvo loca, qué pena, postergo las cosas, hasta luego Marí Melga, que esté muy bien, nada de ahorro, ni nada de trabajo, ni nada, yo me retiro de acá, y me voy con mis dulces, y me los como, porque de algo me voy a morir, pero yo no me voy a morir tan rápido, porque cuando usted me lleva, me lleva a una muerte por estrés, y qué pena, yo por estrés no me voy a morir, me muero mejor comiendo dulces, hay gente que se muere más de diabetes, que de otra cosa, porque esto es más gratificación inmediata, qué pena, ya alguna cosa nos vamos a morir, y sale y se va, y me deja hablando, y se lleva los chocolates, y ya lo tengo con quien hablar, qué risa, entonces, ya entendí algo muy importante, le voy a leer algo acá, ¿cuál es el cerebro que toma las decisiones? cuando este cerebro, cuando este cerebro, tiene un área, tiene un sistema de recompensas, este cerebro, tiene un sistema, que dice alerta, alerta, Viviana, se está metiendo, en un compromiso, muy grande, Viviana, usted ya no va a ir a la rumba, donde la comadre, Viviana, usted ya no se va a tomar su cerveza, Viviana, usted, ya no va a parrandear el sábado, Viviana, usted ya no va a poder dormir y descansar, Viviana, usted ya no se va a poder ir de viaje con su esposo, Viviana, usted, sálgase de esa escuela, que me la están volviendo loca, Viviana, sálgase de ahí, adiós, postergo las cosas, seré la mujer del futuro, para el año que viene, y si no, para la vida que llega, de nuevo, porque yo aquí, vine a comer dulce, mi amor, porque los dulces, es una gratificación inmediata, y de sobrevivencia, se necesita la energía, para sobrevivir, se necesita comer, para sobrevivir, se necesita los dulces, para sobrevivir, lo que pasa es que, si lo como en exceso, me perjudica, pero esto, esto, el chocolate da energía, ya entendí, Viviana, ya entendiste, por qué posterga las cosas, porque el cerebro, sabe que lo que, la meta, que Viviana tiene, es muy grande, y que ella, se va a poner metas, de trabajar, sábado, domingo, que no va a dormir, y que no va a descansar, y entonces, ella dijo, ¿sabe qué? yo me retiro, adiós, postergo, para mañana es tarde, porque yo, yo no, ve Viviana, y que paso, que no volviste a la escuela, no, Maribel, da, yo, no, 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 eso a mí me da ansiedad, eso a mí me da, me parezco muy difícil, no, eso a mí me da, ay, qué cosa tan desagradable, no, no, Maribel, me va a poner a trabajar 24 horas al día, y en esa escuela, y no, 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 y yo necesito que tú entiendas Viviana, yo necesito que te quede muy claro, que eso te va a llevar a la depresión, sabes que vas a pensar al final, yo si soy una bruja malvada, yo no sirvo para nada, yo lo que no sirvo es para nada, sabes donde te lleva la postergación de las metas, a la depresión, todo porque no entiendes esto del cerebro, el sistema de recompensas del cerebro, es un sistema, miren, tómenle la foto a esta imagen, tómenle la foto a esta imagen, por favor, véala, ahí se la pongo, y tómesela usted mi amor, y si no vaya y compre el libro en Amazon, y tenga el libro en su casa, pero no permita que por ignorante, usted siga posponiendo sus metas, sus sueños, porque el problema no es posponer las metas, el problema es que no empiezas a hacerlo, ese es el verdadero problema, el problema no es que cumple las metas, el problema es que no comienzas, no tomas la acción, no llevas la acción verdadera, y no logras persuadir a tu cerebro, de que eso se puede hacer, entonces, voy a resumir con esto, en tu cerebro, tienes un sistema de recompensas, o circuitos neuronales, que es la parte que toma las decisiones, este circuito de recompensas, que tienes en el cerebro, es el que toma las decisiones, y como te pones metas muy elevadas, o te pones metas, o no tienes claridad, o no tienes una intención, entonces, tomas decisiones, por tu programa, y por sobrevivencia, hasta ahí te queda claro, en tu cerebro, tienes un sistema, en tu cerebro, tienes un sistema de recompensas, recompensas, o circuitos, o circuitos, neuronales, que es la parte, que toma las decisiones, eso está, me están preguntando, Marín, Marín, me olvide ese libro, donde lo consigo, vea mi amor, este libro, usted va a Amazon, lo puede comprar en Kindle, también, y, usted lo va a tener, y usted lo va a leer, y lo vamos a estudiar, yo lo estoy estudiando, yo lo estoy practicando, yo lo estoy viviendo, y va a ver, que usted va a hacer muchos cambios, en su vida, y como se llama el libro, el libro se llama, todo es posible, inventa tu futuro, hay en dos versiones, uno es en versión papel, y otro es en versión Kindle, ahí te pongo, los links, para que tú, los puedas, adquirir, cierro con esto, posponer, según los neurólogos, esto es, un proceso, biológico, oh, me estoy, me equivoqué con este, con esto, no es este, no era ese, no era ese link, es otro, que pena, que pena, que pena, me da, es el de todo es posible, si, si, gracias, ya sé que me equivoqué, perdón, listo, ahí te lo puse, ahí, ese es, es un proceso, biológico, porque posponen las cosas, porque es un, es un programa, biológico, que nosotros tenemos, y se llama, el sistema de recompensas, y el sistema de recompensas, ya te acabé de explicar, y lo encuentras en este libro, listo, según los neurólogos, a nivel biológico, no es que postergues por vagancia, no postergas por pereza, no postergas, porque eres floja, tú que piensas, a veces que eres floja, tú a veces piensas, que eres perezosa, que, que, que eres inútil, no, tú postergas, porque es un mecanismo, de defensa, de tu cerebro, que te protege, y dice, no, se me vaya por allá, que la van a poner a trabajar, 24 horas al día, y de pronto, se me muere de estrés, venga mejor para acá, ok, ¿le queda claro? Entonces, ¿por qué posterga? Porque entonces, lo que vas a hacer, es muy estresante, te genera ansiedad, y te produce malestar, ¿por qué? Porque el cerebro, va a decir, no, my God, no me va a dejar dormir, esta vieja, ahora ya quiere, que yo trabaje, sábado y domingo, ahora quiere, que yo sea, la que lave, limpie, planche y sacuda, que para ser, la mujer del futuro, con una no sé qué, ahora quiere, que yo me maquille, que yo me arregle, no, 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 a mí no me ponga, maquillame y arreglame, esta soy yo, punto, a mí no me enrede, que yo tengo que salir aquí, maquillada y vestida, si vengo de hacer ejercicio, a qué hora me cambio, y me peino y me arreglo, y a qué horas quiere, que yo haga este cuadro, de una manera perfecta, no joda, no, 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 a mí no me, a mí no me exija de esa manera, Marimena, ¿por qué no? Porque es que, que es esa manera, pues de exigir, no, ¿por qué dudas, de tus habilidades? No es que dudes, de tus habilidades, es que da miedo, que, que, que Viviana diga, que tiene una meta, muy grande, porque va a volver loca, a la familia entera, hola, ¿cómo estás, milagros? Ah, ya, porque dudas, de tus habilidades, y tienes miedo, al fracaso, claro, que no va a dudar, si a uno le dicen, bueno, la meta suya, mírame, pues, la meta suya, va a ser, venir al, al like, todos los días, a las 11, 11, vestida, arreglada, peinada, maquillada, eh, eh, haciéndose blower, porque ese perú es muy crespo, y necesitamos peinarla, porque ahorita, eh, las crespas, se ven desordenadas, cuando va a salir Marimelda, en el video, nunca, yo nunca haría este video, todos los días, a las 11, 11, preparada, organizada, con un tema muy claro, yo si lo tengo muy claro, porque yo lo hago antes de, la tarea, yo hago mi tarea todos los días, pero es que yo ya aprendí, a persuadir a mi cerebro, y esto para mí, es una recompensa, y yo ya aprendí, que esto es una recompensa, yo ya aprendí, que esto da gozo, y entonces yo gozo, aprendiendo, enseñando, yo gozo, disfruto, amo, esto, ah, ya entiendo, entonces, yo no pospongo, un taller, contigo, Viviana, no lo pospongo, lo pospongo, cuando, yo no puedo, físicamente, porque no hay internet, o porque tengo una diligencia, que hacer, que es de corte, o es de algo, que sale, de lo normal, pero por mi voluntad, no, entonces, ¿cuál es la técnica? Hácelo ya, aquí, y ahora, hácelo ya, aquí, y ahora, ahora, voy a trabajar, ahora, voy a trabajar, ¿para qué? para ahorrarme, siete dólares, es muy complejo, para el cerebro, no, para mí, siete dólares, la verdad, trabajo, y no es difícil ahorrar, no es difícil, Viviana, para ti, es difícil ahorrar, 150 pesos, mexicanos diarios, no, Viviana, no es difícil, porque ella, ya sabe, qué tiene que hacer, para ahorrar, 150 dólares diarios, entonces, la recompensa, está, en el futuro, porque en el futuro, vamos a tener, 1400 dólares, cash, así, mira, a ver, vamos a estar así, quitándonos el calor, ay, qué calor, Vivi, qué calor, con dólares en la mano, vea, así, así, sí, sí, oh my God, uy, qué calor, con esto me voy a hacer, me voy a quitar, el calor que tengo, cómo le parece, con poder adquisitivo, lo logramos, lo logramos, yo sé que lo vamos a lograr, con la ayuda de Dios, y además Dios, hay una parte que es muy importante, que Dios nos da fuerzas, como las águilas, para que tengamos la fuerza necesaria, para elevarnos, y para trabajar, correrán, y no se cansarán, y no se fatigarán, y caminarán, y no se fatigarán, porque Dios, nos diseñó, con una característica, de que Él, nos da la fuerza, la fuerza, ¿sabes quién la da? Dios, mi amor, Isaías 4031, para la que me está preguntando, Marimelda, ¿dónde está, dónde está esa, esa, ay, ¿cómo es que se llama? Isaías, anótela, Isaías 4031, aquí se la voy a poner, mi muñeca linda, para que, para que la tenga, veanla ahí, ah, miércoles, perdón, aprendí a decir miércoles, en lugar de otra cosa, alcen sus ojos, y miren al cielo, esta es otra, Isaías 4026, que belleza, usted es hermoso, ¿sí vio? se lo dije, que alzara los ojos, y mirara el cielo, y la otra es, esta, eh, un segundo, pero los que confían, aquí te las doy, porque es que esto, esto no puede quedar en vano, mi amor, esto no queda en vano, esto tiene, pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, y no se fatigarán, caminarán, caminarán, volarán como las águilas, correrán, y no se fatigarán, caminarán, y no se cansarán, porque tú confías en el Señor, tu Dios, que es el único, que le va a dar la fuerza, para que se pare, para que haga lo que tenga, que hacer, bueno mujeres hermosas, las amo mucho, I love you so much, mañana nos vemos, y continuamos, con el tema, o mañana empezamos, la semana número 4, y en la semana número 4, vamos a hablar, sobre, algo que se llama, postergar, voy a continuar, con este tema, porque este es un tema, super interesante, hay mucha gente, que cree, que es perezosa, hay mucha gente, que cree, que no sirve para nada, hay mucha gente, que cree, que es una floja, hay mucha gente, que cree, que es una vaga, y la vagancia, la pereza, la flojera, no son, más, que un mecanismo, de defensa, del cerebro, para que, para mantenerla, a usted viva, ok, bueno mujeres hermosas, I love you so much, feliz tarde, gracias, chao, yo estoy hablando, muy raro, ay no, yo hablo tan raro, ya, hablo como que, si tuviera, una papa, en la boca, chao, baby, gracias mi amor, por estar conmigo, I love you so much, y, también, mecanismo, Gracias.